Algunos datos que querrás conocer del pico de Orizaba. El pico de Orizaba, la cumbre más alta de México, posee datos técnicos e historias que seguramente apasionan a todo montañista. ¿Conocías ya esto? El pico de Orizaba, techo de México y segundo volcán más alto de Norteamérica con una altitud de 5.747 metros sobre el nivel del mar, cuenta con innumerables historias, leyendas y datos sumamente interesantes y difícilmente abarcables aquí. Pero, a modo de pincelada, estos son algunos aspectos que seguramente te gustará saber sobre el pico más alto de nuestro país y que ha sido testigo del pasar del tiempo, de la llegada y huida de civilizaciones, poblaciones, lenguas, guerras, triunfos, hasta la construcción del México actual. Citlaltepetl, su significado en náhuatl. En náhuatl, el nombre del pico de Orizaba es Citlaltepetl, Citlallí, estrella, Tepetl, monte, monte de la estrella, es decir, cerro de la estrella. Pero, ¿por qué se llama así? De acuerdo a una leyenda, Quetzalcóatl, dios azteca, subió un día al volcán aunque otras versiones dicen que más bien subieron sus restos para iniciar su camino hacia la eternidad. Una vez en la cima, el fuego devoró su cuerpo, pero su alma se transformó en un Quetzalque, después de que se opacara el sol durante cuatro días, tomó vuelo como una estrella brillante abriendo el firmamento. Desde Coscomatepec, uno de los poblados que se encuentran al pie del volcán, en la temporada de otoño a invierno se observaba la estrella más brillante, Venus, cruzar el cielo por encima del volcán mientras pasaba la noche. También se cree que el nombre puede venir por su cumbre siempre blanca y que a lo lejos parece una estrella brillante, o porque, al hacer explosión, también a la distancia, el fuego parecería una estrella en el firmamento. Poyautécatl, su primer nombre. Se dice que el primer nombre del volcán fue Poyautécatl, y era la representación del dios que llevaba el mismo nombre y que pertenecía a la región que se llamaba Poyautlán, fundada por Teochichimecas Tlaxcaltecas o Texcaltecas, una de las siete tribus nahuatlacas. El significado de Poyautécatl es, el que colorea las cosas u objetos, viene de, Poyagua, que significa colorear, y, tecatl, persona o gente. Se afirma que las personas que tenían alguna enfermedad relacionada con el frío hacían un dibujo del volcán y le daban ofrendas. Séptima montaña más alta del planeta por prominencia. Prominencia es un concepto utilizado por geógrafos y topógrafos. Significa, de acuerdo a la Real Academia Española, elevación de algo sobre lo que está alrededor o cerca de ello. Todas las montañas tienen prominencia excepto el Everest. Complicado. No, no tanto. La prominencia de una montaña es el valor del desnivel que es necesario descender desde la cima para alcanzar otra cima más cercana que ya tiene una altitud superior lo que se tiene que descender desde una cumbre y luego ascender para alcanzar otra cumbre más alta. El pico de Orizaba ocupa el séptimo lugar de prominencia a nivel mundial. Con una altitud de 5.636 metros sobre el nivel de mar, su prominencia es de 4.922 metros en referencia al Monte Logan, la segunda montaña más alta de Norteamérica con 5.959 metros sobre el nivel de mar. El Denali es la montaña más alta de Norteamérica, con 6,194 metros sobre el nivel de mar. La profundidad de su cráter. Todos los que han pisado la cumbre del pico de Orizaba habrán visto que la forma del cráter es cónica, casi simétrica. Tiene un diámetro de 480 metros por 410 metros y tiene una profundidad de 300 metros. Última explosión. La última explosión del pico de Orizaba ocurrió en 1846, y desde entonces ha estado inactivo. Se tienen registradas 23 erupciones confirmadas.